Capítulo 50 de Yemiyahu, verso 1. Palabra que habló Yahweh contra Babel, contra la confusión. Vean eso, después de haber hablado contra todas esas naciones y decirles que estaba enviando a Nabucodonosor a destruirlas, ahora le toca a Nabucodonosor. ¿Sí me explico? Primero Yahweh utiliza a un asesino para que vaya a matar a los que merecen morir, pero después le toca el juicio a ese asesino, que por su libre alberdrío quiso matar a toda esa gente. ¿Está claro? Entonces, vemos aquí que ya le va a hablar a confusión, a la confusión, al espíritu de confusión. Interesante, puesto que estamos en este día en el que acabamos de orar por la confusión en la que se encuentran muchos de nuestros seres amados que están celebrando fiestas paganas. Entonces, palabra que habló Yahweh contra Babel, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Yemiyahu, por medio del Nabí Yemiyahu. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babel, Bel es confundido, desecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Hoy, curiosamente, un hermano de la congregación me llamó para preguntarme cómo se pronunciaba en hebreo una de las imágenes que yo pongo en el Facebook, en el que escribo que los títulos Jesucristo, Dios y Señor, en hebreo, equivalen a 666. Y él me decía, ¿cómo se dice eso en hebreo? Sería Yeshú, Cristos, porque ese término es griego, Yeshú, como lo llaman los judíos, Cristos, Gad ve Baal, en realidad, Gad ve Bel, en este cálculo en particular, se pone Bel, no Baal. Baal es como una Aín, entre la Bet y la Lamed. Bel es la Bet y la Lamed, sin la Aín en el medio. ¿Me explico? Bet y Lamed es Bel, que es de donde viene este que vemos aquí, y donde viene también Taco Bel, es el Taco del Señor. Entonces Bel, era como le decían los caldeos a Baal, que era como le decían los hebreos, ¿está claro? Es el mismo, Bel, Baal. Por eso en masonería y todo eso usan una campana, porque en inglés campana se dice Bel. Entonces usan una campana para hacer alusión a Baal. Y Baal y Bel en español se dice Señor. Por eso nosotros no pronunciamos eso, para referirnos al Todopoderoso. Cuando lo vemos así, y vean qué perfecto, como les dije, que ya bueno se hablara hoy, por el día en que está, bueno, que estamos y que la gente está celebrando Navidad. Vean qué perfecto, cómo le habla la confusión. Y dice, anunciad en las naciones, en todo el mundo, donde están celebrando ahorita, ahora está, estaba pasando unos canales y estaban ahí en el Vaticano con una misa especial. Hay varios canales dando la misa especial de Navidad. Dice, anunciad en las naciones y haced saber, haced saber. Si el saber fuera malo, como mucha gente lo quiere ver, ¿por qué ella va a decir esto? Vaya y anuncie para que no hagan lo malo excusándolo. Vaya y dígales que está mal hacer esto para que entiendan. Y si no entienden, van a tener un juicio en contra. Dice, levantar también bandera. Recuerden que la bandera nuestra es Yahushua. Nuestra bandera es Yahushua, como lo vemos en Isaías 11. Entonces, nosotros debemos levantar bandera por el verdadero Elohim, no por el falso, que es el que están levantando ahorita. Entonces, Bel quiere decir Señor. Merodaj quiere decir su rebelión. Su rebelión. Y lo conectan con Marte. Y qué curioso, dicen aquí, el planeta Marte, que como Saturno, verán, entonces conectan Marte con Saturno, que como he dicho, están conectados porque Samael, en el judaísmo, lo conectan con Marte. Sin embargo, en el inicio de Samael, él era Cronos, por ende era Saturno. Entonces, la conexión de Saturno con Marte, muy particular, que la hagan aquí, como ya lo han mencionado en otras ocasiones. Dependiendo de la nación, adoraban o cambiaban el planeta que representaba una entidad específica. Por eso la conexión hay. Entonces, dice que como Saturno tenía que ver o estaba relacionada por los Shemitas como el autor de derramamiento de sangre. Entonces, Merodaj quiere decir su rebelión. Qué curioso, porque, verdad, Samael, que repito, Saturno es Marte, dependiendo de la nación que lo adoraba, él es de donde salió la muerte y él es a quien representa el líder mundial, la primer bestia, a quien se le va a dar la espada para que mate a todo el mundo, como lo acabamos de ver aquí. Y es él el que hace que la gente se revele en contra de la verdad. Lucifer es el que engaña a la gente con una verdad que es falsa, pero obviamente, con una mentira, pero les hace pensar que es la verdad. Samael es el que hace que la gente se revele hasta el punto de quedar siendo ateo, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, su rebelión viene por la inclinación al mal que Samael puso en la carne del hombre. Bel, o señor, vendría siendo Lucifer, el que causa la confusión entre las iglesias que dicen creer en la verdad. ¿Sí me explico? Entonces, por eso menciona a Bel y a Merodaj, como a Lucifer y a Samael, como Moloc y Kium. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babel. El señor es confundido. Desecho es su rebelión. Desecha es su rebelión. Y ahora va a deshacer la confusión que tiene al mundo cristiano en rebelión siguiendo al señor. la apostasía de hoy en día va a ser deshecha de puro fin. El señor es confundido. Desecha es su rebelión, su apostasía. También se puede ver, Lucifer va a ser confundido porque él piensa que va a poder ganar cuando caiga, va a decir, pero ¿qué está pasando aquí? Y deshecho es Samael. Samael fue el primero en ser hecho. El primer ángel creado fue Samael, entonces ahora va a ser deshecho porque ya llegó el final. Todo lo que tiene un inicio tiene un final. Destruidas son sus esculturas. Vean eso porque Samael es el que manda hacer esculturas, ídolos físicos porque es el que muestra o hace que la gente piense solo en lo que se puede ver porque es carne, es pura carne. Quebrados son sus ídolos. Los ídolos y las esculturas de la rebelión de la iglesia cristiana, de la apostasía. Porque los ídolos hindúes y todo eso no tienen nada que ver con el padre. Ellos no siguen la escritura. El problema es con aquellos que dicen seguir al padre y están adorando al enemigo como si fuera hindú. ¿Sí me explico? Obviamente un hindú se puede convertir al padre, en ese caso tiene que dejar toda esa falsedad, pero no para volverse católico y seguir adorando ídolos. Es salir de uno para meterse en otra. ¿Sí me explico? Entonces aquí Yahweh le está hablando a aquellos que están diciendo seguirlo a él, sin embargo hacen lo falso porque están confundidos por Babel. porque subió contra ella una nación del norte la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo dice Yahweh vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Yahudá juntamente e irán andando y llorando y buscarán a Yahweh de su eloje. Hoy en día y como vemos recuerden que en el capítulo anterior había mencionado la espada como del segundo sello recuerden que el tercer sello va a ser hambre principalmente como lo menciona el profeta Amos hambre por la verdad hambre por conocer la verdadera doctrina hoy en día es cuando Israel está por los cuatro ángulos de la tierra y están buscando a su elohim algunos se han dado cuenta que son Israel algunos piensan ser solo gentiles cristianos pero están buscando a su elohim por eso dice aquí en aquellos días y en aquel tiempo dice Yahweh vendrán los hijos de Israel ellos y los hijos de Yahudá juntamente como diciéndolos muchos y los pocos los dos pueblos en que se separó Israel después de Shlomo e irán andando y llorando y buscarán a Yahweh su elohe porque van a tener que buscarlo porque estaban en apostasía en su rebelión se les escondió porque por su pecado estaban adorando a otro preguntarán oigan preguntarán por el camino de Sion vean que está hablando del fin de los tiempos y Yahushua vino hace dos mil años y dijo yo soy el camino entonces aquí está diciendo los israelitas verdaderos en el fin de los tiempos van a tener hambre por conocer a su verdadero elohim y la forma en que van a llegar a conocerlo es preguntando cuál es el mesías el verdadero mesías cuál es el camino si me explico los judíos no están preguntando por ningún camino porque no creen en Yahushua está hablando entonces de los israelitas verdaderos que lamentablemente por la apostasía de los últimos dos mil años han estado siguiendo un falso mesías y eventualmente van a decir esto no sirve y van a ir llorando porque no entienden y le van a pedir a su elohim que les revele por favor su camino el verdadero mesías preguntarán por el camino de sion hacia donde volverán sus rostros hacia donde volverán sus rostros quiere decir que antes tenían el rostro hacia otro camino quiere decir que antes seguían el falso mesías ¿por qué? por la confusión del señor la confusión de bel preguntarán por el camino de sion hacia donde volverán sus rostros diciendo venid y juntémonos a Yahweh con pacto perpetuo que jamás se ponga en olvido como el último que viene a confirmar el pacto perpetuo que hizo Yahushua pacto nuevo porque él es el camino y si dice con pacto perpetuo quiere decir que el pacto era temporal fue temporal porque como sabemos Yahweh se divorció de Israel carnal lo vemos en los profetas por eso Yahushua hizo un pacto nuevo como la representación de cuando Moshe bajó y rompió las tablas porque estaban adorando el becerro de oro después tuvo que venir otra vez con otras tablas ese es el punto el primer pacto se rompió por el becerro de oro entonces Yahushua vino a ser uno nuevo y ahora viene el último a confirmarlo como vemos en Daniel 9 y los escogidos van a querer tomar ese pacto que es el camino a Sion preguntarán por el camino de Sion hacia donde volverán sus rostros diciendo venid y juntémonos a Yahweh con pacto perpetuo que jamás se ponga en olvido ovejas perdidas fueron mi pueblo vean que perfecto sus apacentadores las hicieron errar sus pastores les dieron el espíritu de error el de apostasía la doctrina falsa por los montes las descarriaron verdad por lugares altos en los altares de ellos las iglesias de ellos las descarriaron anduvieron de monte encollado y se olvidaron de sus rediles se olvidaron de su verdadera congregación o sea de la verdadera doctrina todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos no pecaremos porque ellos pecaron contra Yahweh morada de justicia entonces los que nos han hecho mal toda la historia usaban de excusa que nos hacían el mal porque habíamos pecado a nuestro elogio Yahweh claramente les va a poner un alto una vez que nos arrepentamos y pedimos misericordia a través de Yahushua entonces dice todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos no pecaremos porque ellos pecaron contra Yahweh morada de justicia contra Yahweh esperanza de sus padres huid de en medio de Babel vean lo que le dice aquí es como lo que Yahweh nos dice también en Apocalipsis salid de ella para que no compartan sus plagas que hay que salir de la ramera hay que salir de la confusión de la doctrina falsa para que no terminemos compartiendo el castigo por el que va a pasar huid de en medio de Babel y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño sed como los machos cabríos que van delante del rebaño porque yo levanto y hago subir contra Babel reunión de grandes pueblos de la tierra del norte desde allí se prepararán contra ella y será tomada sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío como dice la escritura la palabra de Yahweh toda palabra de Yahweh se cumple y no vuelve vacía ahora dice porque yo levanto y hago subir contra Babel reunión de grandes pueblos de la tierra del norte desde allí se prepararán contra ella y será tomada sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío es como toda bala va a pegar donde la apuntaron no van a fallar en lo literal obviamente y en lo espiritual con respecto al último que viene con un arco él está enviando palabra de Yahweh por eso no vuelve vacía y esa palabra es lo que va a vencer la confusión de la apostasía la doctrina falsa va a ser destruida con la doctrina porque sus flechas no van a volver vacías en apocalipsis 18.4 cuando se habla de la caída de la gran ramera de Babilonia dice y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío porque lamentablemente el pueblo de Yahweh y Israel hoy en día se encuentra en la doctrina falsa cristiana principalmente la católica es la que más poder tiene pero es el pueblo de Yahweh y por eso Yahweh le dice al pueblo mío que está ahí salga claramente los que no son de Yahweh no van a entender ese llamado y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Yahweh se ha acordado de sus maldades entonces dice para que no tengan que sufrir salgan de la doctrina falsa ¿para qué van a seguir ahí? mucha gente se queda ahí por la tradición por los abuelos por navidad pero cuando llegue el juicio van a decir ¿por qué? yo le dije que saliera se lo dije por dos mil años seguidos todos los días pero usted nunca quiso escuchar que saliera y dijeron no es que me cae bien inventaban y inventaban otro montón de cosas romanos 14 no me critique haciéndolo malo y en apocalipsis 2 menciona el verso 21 yo le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación por tanto yo la arrojo en cama y gran tribulación van a pasar por la gran tribulación los que adulteran con ella dice a los que adulteran con ella si no se arrepienten de las obras de ella si no se arrepienten de las obras de ella y abuela hasta está diciendo hey yo no le estoy echando la culpa a usted es ella pero si usted no se arrepiente de lo que ella hace usted va a sufrir por ella porque usted está haciendo su cuerpo y es el cuerpo el que recibe el castigo entonces continúo y enviado porque yo levanto y hago subir contra Babel reunión de grandes pueblos de la tierra del norte desde allí se prepararán contra ella y será tomada sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío y caldea será para botín todos los que la saquearon todos los que la saquearen se saciarán dice Yahweh porque os alegrasteis oigan porque os alegrasteis porque os gozasteis destruyendo mi heredad verdad Babilonia se gozó destruyendo Israel en lo literal y en lo espiritual Yahweh permitió que Lucifer destruyera el pueblo y él se alegró haciéndolo entonces Yahweh se molesta porque es como una cosa es ver un papá que castiga a su hijo porque lo ama pero le duele castigarlo y otra cosa es ver un papá que castiga al hijo porque lo que le gusta es verlo sufrir si me explico eso no es un papá entonces Yahweh como papá dijo tengo que castigar a mi hijo y le dijo al ángel hey haga esto y el ángel feliz de la vida golpeando al hijo entonces ahora Yahweh le dice ahora si le toca a usted porque yo le dije que hiciera un trabajo y te gozaste haciendo más haciendo sufrir de más al pueblo entonces dice porque os alegrasteis porque os gozasteis destruyendo mi heredad porque os llenasteis como novillas sobre la hierba relinchasteis como caballos como Susim verdad como Sus como hijos de Sus vuestra madre se avergonzó mucho se afrentó la que os dio a luz he aquí será la última de las naciones desierto sequedal y páramo por la ira de Yahweh no será habitada sino será asolada toda ella todo hombre que pasare por Babel se asombrará y se burlará de sus calamidades poneos en orden contra Babel alrededor todos los que entensáis arco tirad contra ella no escatimeis las saetas porque pecó contra Yahweh entonces no escatimen en mandar palabra en contra de la gran ramera porque pecó no escatimen de enviarle flechas a Babel la confusión la apostasía gritad contra ella en derrededor se rindió han caído sus cimientos derribados son sus muros porque es venganza de Yahweh tomad venganza de ella haced con ella como ella hizo y eso es lo que vemos en Apocalipsis 17 y 18 son dos capítulos enteros hablando de la caída destruir destruir en Babel al que siembra y al que mete la hoz en tiempo de la ciega entonces destruir al que pone la semilla y al que cosecha destruir a todo pastor de falsedad y todo el que saca algún beneficio de enseñar la mentira destruir en Babel al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la ciega delante de la espada destructora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo cada uno huirá hacia su tierra la espada destructora de la bestia líder mundial segundo sello rebaño descarriado es Israel vean que no dice eso aquí o sea no incluye Yahudá en este caso es Israel porque son los muchos los que están en la apostasía Israel las diez tribus rebaño descarriado es Israel leones lo dispersaron porque Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quien devorar los que sirven a Satanás fueron pastores que engañaron a Israel y lo hicieron errar rebaño descarriado es Israel leones lo dispersaron el rey de Asiria lo devoró primero Asiria el Asirio normalmente hace alusión a Nimrod Nimrod quiere decir el rebelde y es la representación principal del líder mundial el cuerno pequeño el rey de Asiria lo devoró primero Nabucodonosor rey de Babel lo deshuesó después como si fuera primero Samael lo agarró y después Lucifer estamos porque Nimrod al ser como líder mundial representa Samael y ahora como ya venimos hablando Nabucodonosor por Bel a Lucifer entonces rey de Babel lo deshuesó después por tanto así ha dicho Yahweh de los ejércitos el ojey de Israel yo castigo al rey de Babel y a su tierra como castigué al rey de Asiria se acuerdan que Samael cayó antes de que el hombre fuese creado después de que el hombre fue creado cayó del favor de Yahweh Lucifer porque le dio el fruto a Jabá o a Eva entonces Samael ya había caído después cayó Lucifer entonces Yahweh está diciendo así como hice caer a Samael voy a hacer caer a Lucifer yo castigo al rey de Babel y a su tierra como castigué al rey de Asiria y volveré a traer a Israel a su morada como una resurrección de los muchos y pasará en el Carmelo y en Basham y en el monte de Efraim y en Galad se saciará su alma el Carmelo donde verdad el Yahweh hizo el milagro de hacer descender fuego del cielo para quemar el sacrificio de Yahweh como van a matar los dos testigos de una manera similar y los muchos van a estar de acuerdo con que maten a los dos testigos entonces que curioso que les diga les mencione el Carmelo porque de fijo les va a traer recuerdos de castigo de error pero obviamente ya estando en la voluntad del Padre en lo eterno no va a haber nada negativo dice y volveré a traer a Israel a su morada y pasará en el Carmelo y en Basham y en el monte de Efraim Efraim representa a los muchos entonces en el reino de los muchos y en Galad se saciará su alma en aquellos días y en aquel tiempo dice Yahweh la maldad de Israel será buscada y no aparecerá bendito sea lo que les decía ya ahí se hizo la transformación del cuerpo ya no hay inclinación al mal en la carne ya no va a haber nada malo que encontrar en Israel ya no va a haber pecado por ende nunca va a ser echada de la tierra y en aquellos días y en aquel tiempo dice Yahweh la maldad de Israel será buscada y no aparecerá y los pecados de Yahudá y no se hallarán porque perdonaré a los que yo hubiere dejado como los escogidos los dejó vivos los perdonó les cambió el cuerpo entonces ya no hay nada malo que puedan encontrar en ellos sube contra la tierra de Merataim que quiere decir doble rebelión entonces están los muchos que son rebeldes solo una vez los de doble rebelión ya son los peores por ejemplo los que después de recibir conocimiento aún así se rebelan a ese conocimiento por ejemplo dice sube contra la tierra de Merataim contra ella y contra los moradores de Pecod que quiere decir castigo destruye y mata en pos de ellos dice Yahweh y haz conforme a todo lo que yo te he mandado estos son los moradores del castigo porque son doblemente rebeldes se rebelan a todo lo que es bueno por ende merecen castigo estruendo de guerra en tierra y quebrantamiento grande como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra ahí está lo que les decía una vez más confirmación de la caída de Lucifer el martillo de toda la tierra lo que Yahweh utilizaba para castigar a las naciones llegó a caer al final y las naciones van a decir como cayó lo que asustaba a todo el mundo como lo vemos en Ezequiel 28 y Zayas 14 como cayó aquel que asustaba a todas las naciones recuerden que venimos de Janucá y en Janucá hablamos de Macabá Yahudá Macabá que quiere decir el martillo y representa al último pero aquí está hablando de Lucifer que es el martillo de este tiempo y ahora va a quitarlo a él para poner al martillo de él al último como Yahudá Macabá si quiere decir martillo entonces como el martillo es fuerte algunos lo traducen como el fuerte o poderoso para ayudar a entender verdad porque la gente que no entiende lo espiritual o metáforas o nada de eso le dicen el martillo como lo dice vamos a ver como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra quien sabe que se imaginan dice el martillo de toda la tierra que se refiere con eso claramente está hablando del ángel que golpeaba las naciones pecadoras y abuelo va a quitar y va a poner al suyo representado por Yahudá Macabá el último estamos como fue cortado y quebrado el martillo vean que suena similar a lo que dicen Isaías 14 y ahorita lo leo voy a leer aquí el comentario en el W el martillo de toda la tierra gráfica descripción de la potencia política y militar que sometió a numerosos pueblos del antiguo oriente sobre todo en la primera mitad del siglo sexto entonces ahí explicando para la gente que no entiende lo que es representa el martillo en Isaías 14 que es la policía del mundo con lo que me decía ahora si ahorita Estados Unidos está como el martillo por eso hay mucha gente que cuando se habla de la caída de Babilonia dicen que es la caída de Estados Unidos como yo he dicho Babilonia incluye tres lugares Vaticano Estados Unidos principalmente Nueva York Inglaterra donde está el banco central entonces esos son los tres principales lugares de Babilonia hoy en día uno es el centro monetario el otro es el político o ejército y el otro es el religioso es una pirámide estamos entonces cuando caiga Babilonia van a caer esos tres lugares pero dependiendo de lo que uno esté hablando si del ejército se va por un lugar de lo monetario se va por otro o de lo religioso se va por otro entonces Isaías 14 dice como acabó el opresor en el verso 4 de hecho vean lo que dice pronunciarás este proverbio contra el rey de Babel estamos hablando del mismo y aquí se refiere a Lucifer que quede claro entonces el rey de confusión es Lucifer quien actúa en este mundo a través de reyes de personas pronunciarás este proverbio contra el rey de Babel y dirás como acabó el opresor como ha acabado la ciudad codiciosa de oro los que adoran a Gad exacto como el Vaticano como ha acabado la ciudad codiciosa ahora como acabó vean como cuando habla de Lucifer siempre pone la expresión de sorpresa de asombro como acabó así como pasó esto como porque al ser el ángel más hermoso su caída va a ser muy sorprendente al ser lo más alto convertirse en lo más débil va a ser algo de asombrarse por eso por toda la escritura cuando se habla de la caída de Lucifer pero como cuando la gente se dé cuenta que al que adoraban era Satanás van a decir como si me explico como que Dios era Satanás porque nadie me dijo si le dijeron y no quiso hacer caso quebrantó Yahweh el bastón de los impíos el cetro de los soberanos el que hería a los pueblos con furor con llaga permanente el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad cuando a Yahweh lo acusan de esto es que no se dan cuenta que están hablando de este ángel de Lucifer toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas aún los cipreses se regocijaron a causa de ti porque ya no hay navidad ya no los andan cortando aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo desde que tú pereciste no han subido cortador contra nosotros no les digo desde que pereció satanás ya no cortan árboles para el 25 diciembre entonces dice ahora claro esta verdad los hombres son árboles por su fruto lo conoceréis en general ahora había hecho la separación entre árbol tierra y mar pero eso es cuando estamos hablando de pocos muchos y naciones pero cuando hablamos de todos los hombres como árboles hay unos que no dan fruto hay otros que dan fruto y los que dan fruto hay quienes dan mal fruto y buen fruto por eso y abujanan inmersor habla de que ya el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo el que da mal fruto será cortado echado al fuego entonces hay árboles que no dan nada de fruto los impíos y hay árboles que dan fruto malo los rebeldes por ejemplo dicen dar fruto por lo que están dando no sirve para nada sabe espantoso espiritualmente hablando entonces desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros también los árboles representan ejércitos desde que lucifer va a caer ya no va a haber poder de ejército como lo hay hoy en día el seol abajo se espantó de ti despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte cuando llegue lucifer al infierno se volva a despertar a todos los muertos para que lo vean que en cierta forma despertar a los muertos quiere decir resucitarlos para que vean la caída de aquel a que adoraron hizo levantar de sus sillas a todos los grandes de la tierra a todos los reyes de las naciones todos ellos darán voces y te dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros se van a sorprender descendió al seol tu soberbia eso muestra que el seol está bajo la tierra bueno un montón de cosas muestran eso pero por si algo verdad el seol está bajo la tierra por eso descendió hasta el seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán el sonido de tus arpas porque era el de la canción en el cielo como lo vemos en esequiel 28 después dice como caíste del cielo otra vez el asombro heilel hijo de la mañana heilel ben shahar ahí aparece verdad lucifer hijo de la mañana derribado fuiste a tierra eso pasa literalmente en apocalipsis 12 tú que debilitabas a las naciones él las continúa debilitando eso quiere decir que esto no ha pasado eso es una profecía tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de los him levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte yo he llegado a pensar que este verso es la razón por la que quieren construir el templo en otra parte porque lucifer no dijo que se iba a sentar en el mismo lugar dijo que se iba a sentar al lado y de hecho la parte donde adoran ahorita el muro de los lamentos que era de los romanos está un poco más alto que donde estaría el templo verdadero entonces es como si él quiere ponerse aún más alto que donde debería ir el templo porque recuerden lo que dijo Yahushua que no quedaría piedra sobre piedra y eso lo habló Josefo el historiador Josefo que un montón de gente lo usa para todo pero cuando se trata del templo dicen ah no está equivocado cuando él estaba viendo el lugar verdadero y escribió entonces donde quieren construir el templo no es el verdadero lugar si es el monte Sion pero es en otra parte del monte Sion a la par y un poquitito más arriba como si Satanás quisiera hacer su templo un poco más arriba que donde debería ir el de Yahweh como diciendo yo estoy más alto exacto exacto Lucifer es el martillo que debilita las naciones en resumen entonces dice Lucero hijo de la mañana derribado fuiste a tierra tú que debilitabas a las naciones ese martillo que está quebrando Yahweh en Jeremías tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré él sí quiere sentar en ese monte por eso él quiere construir un templo de piedra Yahweh no lo necesita porque nosotros somos su templo en los extremos del norte si no me equivoco y creo que no por el hecho de que tuve la bendición de ir ubicándome más o menos vuelvo a lo mismo es el mismo monte es el mismo monte pero digamos aquí debería estar el del Yahweh y un poquitito más al norte es donde ellos quieren construirlo o sea un poquitito lo que llaman monte de los olivos al puro frente del cielo y si no me equivoco ahí donde me estoy ubicando la cabeza era este o este norte sur entonces yendo norte se iría hacia el monte de Sion donde ellos quieren construir el templo de camino uno se encontraría con el verdadero lugar del templo por ende más al norte es donde Lucifer quiere hacerlo a los extremos norte no eso está por otro lado pero si de hecho no tuve la oportunidad de verlo cuando anduve ahí pero si eso lo ponen por otro lado y también hay varios lugares que dicen ser hay como tres lugares diferentes tres golgotas diferentes entonces dice sigo con Isaías un momento sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo Samael quería por el mismo engaño y la ceguera de Samael él dijo ser el único Elohim Lucifer él sí reconoció al verdadero Elohim por ende la caída de Lucifer fue querer ser como porque él sí sabía no podía dudarlo porque fue Yahweh el que le dio la luz que él tiene entonces por eso dice seré semejante más tú derribado eres hasta el Seol seré semejante y Yahweh fue el que hizo al hombre imagen y semejanza entonces ¿qué es lo que quiere Lucifer hacer? Lucifer quiere convertirse en hombre para poder ser semejante ¿está claro? porque Yahweh no se hizo imagen y semejanza él quiere hacerse hombre para poder ser semejante y engañar a los hombres exacto exacto no ha nacido ni nacerá y si naces es un tubo de laboratorio lo que ellos celebran hoy en realidad es el nacimiento del sol después del solsticio de invierno del 21 de diciembre que representa la muerte del sol eso muestra que están adorando el sol el nacimiento del sol eso es lo que celebran ahorita no Yahushua entonces sobre las alturas de las nubes subiréis seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el Sheol a lo profundo de la fosa se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo ¿eres? ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿que trastornaba los reinos? ¿que puso el mundo como un desierto? ¿que asoló las ciudades? ¿que a sus presos nunca les abrió la cárcel? todos los reyes de la tierra todos ellos yacen con honro a cada uno en su última morada pero tú echado eres de tu sepulcro como un vestido de muertos ese echado del sepulcro que curioso Lucifer va a ser puesto en el infierno pero al final del milenio lo van a sacar lo van a echar de ese mismo sepulcro del mismo infierno y va a ir a engañar a todas las naciones y después lo van a meter en el agua de fuego donde dice que como un hombre va a caer es cuando se va a convertir en hombre lo que acaba de decir antes al hacerse semejante a través de un cuerpo humano él lo que no sabe es que al volverse hombre se va a volver también débil se va a volver nada como el hombre sin Yahweh es nada pero con Mashiach todo lo podemos por eso a través de Mashiach somos todopoderosos eso es lo que él quiere pero no entiende que sin Mashiach nunca va a poder pero a través del engaño la gente lo va a adorar como si fuese ese es el problema es la gente la que le va a dar el poder pero tú echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable como un vestido de muertos como un vestido de muertos porque va a ser un cuerpo creado solo para él va a ser un vestido de muertos porque son el ojín que están muertos que van a entrar en un cuerpo que les van a hacer pasados a espada que descendieron al fondo de la fosa como un cadáver pisoteado no serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra mataste a tu pueblo no será nombrada por siempre la descendencia de los malignos preparad a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres que no se levanten ni posean la tierra ni llenen de ciudades la faz del mundo que eso es lo que quieren hacer con el nuevo orden mundial hacerse dueños de la tierra y llenar de ciudades la tierra pero Yahweh dice no lo van a lograr cuando empiecen a tratar de hacerlo se van a caer ellos adoran a Satanás y literalmente a Satanás se les ha aparecido ellos lo han visto en poder y en otro montón de formas con más razón son ellos los que se van a asustar de verlo caer es que ellos de verdad al haber visto a este ángel que se puede hacer pasar por ángel de luz ellos piensan que Lucifer es poderosísimo pero no entienden que ese poder viene directamente de Yahweh y Yahweh en cualquier momento pues lo apaga eso es lo que no comprenden porque piensan que Yahweh y Satanás son iguales pero extremos que uno es bueno el otro es malo entonces si fuese así el malo podría hacer algo contra el bueno pero el bueno está aquí y el malo es una creación que simplemente deshacerlo entonces vuelvo a Jimmy Ajo como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra como se convirtió Babel en desolación entre las naciones te puse lazos y fuiste tomada oh Babel y tú no lo supiste fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Yahweh provocaste a Yahweh abrió Yahweh su tesoro y sacó los instrumentos de su furor porque esta es obra de Yahweh de los ejércitos en tierra de los caldeos verdad imaginándose a Yahweh como un guerrero que fue y buscó entre sus tesoros todas las armas para ir a hacer el castigo y tesoro haciendo alusión no a riquezas materiales sino a lugares donde tiene cosas escondidas como por ejemplo tiene una bodega de granizo que va a caer en las plagas entonces en cierta forma haciendo alusión a las plagas postreras todo ese juicio lo va a sacar de algún lado venid contra ella desde el extremo de la tierra abrid sus almacenes convertidla en montón de ruinas y destruidla que no le quede nada matad a todos sus novillos que vayan al matadero hay de ellos pues ha venido su día el tiempo de su castigo hay de ellos porque ha venido su día y que sorprendente leer esto en navidad hay de ellos porque ha venido su día ellos felices en este día y no saben lo que este día representa y lo que va a ser como sabemos este día representa la abominación desoladora manifestándose en el mundo porque un día como este antíoco sacrificó un cerdo en el templo de Yahweh entonces todo el mundo está celebrando la salida de la abominación desoladora están celebrando en realidad el nacimiento del falso mesías están celebrando el nacimiento del que los va a matar el nacimiento de alguien que nunca nació lo que hablábamos ahora por eso es el que era no es y será lo que le va a pasar exacto eso es lo que hemos hablado ya muchas veces recuerden que Yahweh ha juzgado a pesar de que Lucifer no ha caído ya lo juzgó y él lo sabe pero no lo entiende mientras que la ramera no ha sido juzgada como ya lo fue Samael Lucifer y otro montón Azazel Shemhaz a todos ellos la ramera no lleva 6 mil años de estar confundiendo a todo el mundo tanto ha confundido a la gente que ella misma ya se confundió porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas entonces ella misma se engañó y piensa que nadie la va a botar de donde está piensa que nunca va a fallar al ver a todos los ángeles caer y ella no ha caído ella se vuelve más y más y más soberbia entonces dice te puse lazos y fuiste tomado o sea le puso trampa o sea como una porque es como un animal entonces a un animal se le pone una trampa y termina cayendo fuiste tomada o babel o confusión y tú no lo supiste y tú no lo supiste entonces va a caer y aún en su caída ni cuenta se va a dar de lo que está pasando como los muchos se están dando las señales del fin pero todo el mundo dice que no se va a dar o están esperando un rapto y cuando los tomen no van a saber que ese es el rapto fuiste tomada y no lo supiste fuiste raptada y estabas esperando otra cosa y tú no lo supiste fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Yahweh igual también por más que se escondan bajo las montañas van a ser hallados por más que escondan su pecado de la sociedad Yahweh lo conoce porque provocaste a Yahweh y están presos en sus propios pecados aunque anden corriendo libres físicamente en su mente están presos por la confusión abrió Yahweh su tesoro y sacó los instrumentos de su furor porque esta es obra de Yahweh de los ejércitos en tierra de los caldeos venid contra ella desde el extremo de la tierra abrid sus almacenes convertidla en montón de ruinas y destruidla que no le quede nada matad a todos sus novillos que vayan al matadero eran los muchos hay de ellos pues ha venido su día el tiempo de su castigo voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babel para dar en Sion las nuevas de la retribución de Yahweh nuestro elogé de la venganza de su templo la venganza de su templo o sea la venganza de Yahushua no la venganza del templo de piedra que ellos pensarían la venganza de Yahushua como Yahweh dijo la venganza es mía yo pagaré pero va a llegar el momento donde nos va a decir a nosotros tomen un cuerpo nuevo vayan hagan mi venganza la venganza del templo y vean lo que dice voz de los que huyen ¿quiénes son los que huyen? en el segundo éxodo los escogidos y escapan de la tierra de Babel los que han salido de la confusión antes de que Babel sea castigada y por ende no comparten de sus plagas para dar a Sion las nuevas de la retribución para predicar a Sion las buenas nuevas de que viene castigo esas son buenas nuevas para los justos para los impíos son malas nuevas las nuevas de la retribución de Yahweh nuestro Elohei de la venganza de su templo la venganza de su hijo recuerden que la venganza del hijo es la segunda venida es el último porque el primero vino a traer misericordia el último viene a traer juicio viene a ser la venganza del cordero haced juntar contra Babel flecheros a todos los que entensan arco acampad contra ella alrededor no escape de ella ninguno pagadle según su obra conforme a todo lo que ella hizo haced con ella porque contra Yahweh se ensoberveció contra el apartado de Israel entonces ahí está diciendo en lo literal todos los que tienen ejército pónganse en contra de Babilonia el que tiene este sistema como lo tiene en espiritual todos los que siguen al testigo como Moshe que viene con un arco si siguen su doctrina todos tienen un arco por ende todos los 144 mil prediquen en contra de la confusión de este mundo la apostasía la falsedad de la gran ramera por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día dice Yahweh he aquí yo estoy contra ti oh soberbio dice el Adón Yahweh Sabahot porque tu día ha venido el tiempo en que te castigaré como los fariseos todos eran soberbios la levadura de los fariseos la soberbia la hipocresía y el elogín de los fariseos Lucifer que por su soberbia pensó que podía ser como elogín imagínese que hay que estar engañado y soberbio para pensar no yo puedo ser como todo ser humano que piensa ser un elogín que se atrevió a decir con su boca que son dioses claramente no entienden lo que es un elogín y lo que tienen adentro es un dios o sea un demonio un satán y por eso dicen ser dios si me explico o sea como siempre digo todo es verdad desde cierto punto de vista el punto de vista del padre donde no existe la mentira por eso Yahweh permite que la gente ande diciendo ser dios porque si si lo son si tienen un espíritu maligno adentro pero no son elogín nunca en la vida entonces soberbia el ego del hombre que lo destruye lo engaña lo vuelve como Samael o Lucifer dependiendo por donde lo lleve o que lo lleve a decir he aquí yo estoy contra ti oh soberbio dice el soberano Yahweh de los ejércitos porque tu día ha venido el tiempo en que te castigaré que lindo leer estoy y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante recuerde Yahushua es piedra angular de fundamento para los que creen en él pero de tropiezo para quienes lo rechazan el falso mesías viene como el ladrón por ende viene rechazando al verdadero mesías y digo viene como ladrón en el sentido que lo rechaza recuerden que Yahushua dijo ven como ladrón en la noche porque la gente no lo va a reconocer pero el último que viene como ladrón en la noche es porque viene como gentil no viene como todo el mundo lo espera en las apariencias pero el falso mesías es el verdadero ladrón pero se va a hacer pasar por el pastor espero no se confunda nadie con eso entonces dice y el soberbio tropezará y caerá en la piedra angular Yahushua todos soberbios tropiezan Yahushua porque se quiere poner él como piedra angular y no tendrá quien lo levante y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores fuego consumidor las plagas postreras etcétera vean como también dice no tendrá quien lo levante que peligro no tener quien lo levante a uno bendito sea Yahweh que tenemos a Yahushua como dice Paulus no debemos pecar por supuesto pero si alguien peca tiene a Yahushua para que lo levante el justo no es el que nunca se cae es el que se cae y se levanta es el verdadero justo según la escritura que aunque se caiga siete veces se levanta y eso que no lo tome limpio como una excusa para pecar dice voy a pecar porque me va a levantar eso es un justo no eso no es justicia en lo absoluto eso es carebar entonces no tendrá quien lo levante y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores así ha dicho Yahweh de los ejércitos oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Yahudá juntamente todos en América principalmente los últimos 500 años y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron no los quisieron soltar ¿verdad? Yahweh permitió la esclavitud por el pecado de Canán y la maldición de Noacia Canán entonces después Yahweh escribe en la ley la verdadera esclavitud la esclavitud justa en la cual al séptimo año hay que dejar libre al esclavo por eso dice aquí a todos los que los tomaron cautivos los retuvieron no los quisieron soltar porque la esclavitud satánica es la que trata al esclavo como menos que hombre y no trata mal trata al esclavo y lo vuelve esclavo para siempre hasta que se muera o hasta que lo mate el mismo por el trato que le da ¿si me explico? eso es lo que ha hecho el enemigo con nuestro pueblo digamos los negros de Estados Unidos según los racistas les dieron libertad sin embargo simplemente les quitaron las cadenas y les metieron una esclavitud mental también económica psicológica y otro montón de lógicas no pero es que los negros fueron los que pasaron por la esclavitud física con cadena eso me refería o sea que no es que los liberaron simplemente los pasaron de una esclavitud a la otra y lo que hicieron fue meter en esa misma esclavitud al resto de gente si por supuesto los latinos de hecho hoy en día son los latinos los esclavos de trabajo ya los negros lo que dicen es no nosotros ya fuimos esclavizados el trabajo que nosotros teníamos ahora lo tienen los latinos y es cierto en cierta forma lo he oído muchas veces en comedia porque es cierto ya los negros trabajaron ahora le toca a los latinos así ha dicho y abue de los ejércitos oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Yahudá juntamente como si fueran los latinos y los negros por decirlo así repito dos grupos de personas que los ven como separados pero vienen de un mismo origen y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron no los quisieron soltar el redentor de ellos es el fuerte vean eso el redentor de ellos es el fuerte redención hace alusión a sacar a alguien de la esclavitud pagar para que lo liberen como cuando Yahweh mandó a Moshe para que matara un cordero y esa sangre representara la sangre del cordero para redimirnos a nosotros de la esclavitud del pecado en Egipto mataron un cordero y Yahweh redimió a todo el pueblo de la esclavitud a los egipcios ok entonces en Egipto Yahweh mandó a matar un cordero y los redimió de la esclavitud de los egipcios eso era un ejemplo de lo que después haría matando a Yahushua el enemigo mataba a Yahushua ese era el cordero que derramaba su sangre por nosotros para liberarnos de la esclavitud al pecado entonces Yahweh a través de Yahushua es el fuerte que nos redimió de la esclavitud este mundo estamos recuerden que ahora en el capítulo anterior leí Génesis 49 y vean la confirmación de lo que dije en Génesis 49 cuando le habla a Yosef igualmente rama fructífera de Yosef rama fructífera junto a una fuente esa fuente de Yahushua la fuente de agua de vida el último viene y se une a Yahushua por eso se convierte en la rama fructífera porque tiene agua de vida entonces lo que predica da fruto y por eso los 144.000 salen de él hay iglesias de 10.000 personas pero esas 10.000 personas van a ser justificadas 200 por ejemplo darles un ejemplo muy gráfico y de esas 200 que van a ser justificadas van a ser justificadas después de morir y si no contando el pastor entonces de que sirve que hay una iglesia de 10.000 personas si todos los frutos están podridos si todos los animales están cojos y ciegos como Yahweh dice para que me traes animales ciegos cojos eso Yahweh no lo quiere como lo vemos en Levítico entonces una persona en pecado no puede presentarse ante Yahweh por eso yo les digo a ustedes yo prefiero que aquí vengan 20 personas que de verdad se estén se hayan alejado del pecado se estén purificando a que vengan mil que sigan el pecado de que me sirve a mi más bien me meto en un problema mayor yo prefiero llegar a donde el padre y decir le traje 3 pero todos vieran como se portan de bien a traerle mil que diga y usted porque nunca les enseñó a hacer lo correcto y en ese momento esos mil van a estar apuntando el dedo hacia el pastor si me explico entonces aquí vemos que dice que va a ser fructífero porque de él van a salir los 144 mil son 144 mil que todos hacen la voluntad de Yahweh sus vástagos se extienden sobre el muro porque son los pocos y los muchos los que están dentro del muro son los pocos los que están fuera del muro son los muchos él tiene que extender su tienda como lo vemos en Apocalipsis y en Juan 10 que él viene por unas ovejas que por otras ovejas de otro redil los muchos le causaron amargura le lanzaron flechas lo aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso oigan y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por las manos del fuerte de Jacob o sea por las obras de Yahushua el Mesías es que el último se va a fortalecer como Jacob y va a poder pelear contra Elohim y vencerlo porque sale venciendo y para vencer y somos más que vencedores en Yahushua entonces por las manos del fuerte de Jacob y vean lo que dice aquí en Yimiyahu el redentor de ellos es el fuerte o sea el que nos redimió del pecado es el cordero Yahushua el fuerte el que nos da la fortaleza por eso todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece porque él es el fuerte redentor el redentor de ellos es el fuerte y abue de los ejércitos es su nombre de cierto abogará la causa de ellos abogará ¿por qué? porque él es abogado tenemos a Yahushua como abogado dice Pablo tenemos a Yahushua como abogado en el cielo por eso abogará de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de confusión va a turbar a todos los que hoy en día están en la doctrina falsa van a terminar todos confundidos cuando se den cuenta de que era lo verdadero y a los que buscaron la doctrina verdadera Yahweh les puso a Yahushua para defenderlos como abogado en el cielo abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babel espada contra los caldeos dice Yahweh y contra los moradores de Babel contra sus príncipes y contra sus sabios espada contra los adivinos y se entontecerán espada contra sus valientes y serán quebrantados espada contra sus caballos contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella y serán como mujeres verdad aquí un montón de gente diría que machista el padre serán como mujeres está escrito vaso más frágil es la mujer entonces está diciendo serán más frágiles por más hombre que sea se va a volver frágil entonces yo creo que toda mujer prudente sabia entiende a qué se refiere esto en vez de ponerse a pelear con el padre verdad una cucaracha suficiente para ver a una mujer gritar salir corriendo quizá algunas mujeres yo sé que no pero estamos hablando de ver una cucaracha tirarle una araña a alguien una lagartija cosas de esas que hacen que una mujer se asuste mucho muestran que la mujer es más asustadiza por ejemplo ese es el punto ese es el punto normalmente las mujeres dicen llama a un hombre para que haga algo que ella puede también pero por alguna razón hay algo ahí que al alma de la mujer la manda a correr y más de un esposo también sale corriendo pero eso ya son otras cosas traumas de niños o que lo crió una mujer cosas así si me explico y simplemente estoy hablando de una cucaracha y lo que puede causar una cucaracha pero aquí estamos hablando de guerra imagínense en esta guerra el punto es la guerra va a ser tal el sufrimiento va a ser tal que los más hombres van a ir gritando como mujercitas espada contra sus caballos contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella y serán como mujeres espada contra sus tesoros y serán saqueados sequedad sobre sus aguas sequedad sobre sus aguas por eso va a haber hambre por escuchar la palabra porque el agua de ellos se va a secar la doctrina de ellos es nada no sirve de nada un río seco imagínense usted que lo manden a beber agua un río que se secó porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes los que adoran imágenes se hacen como las imágenes que adoran tienen oídos pero no oyen tienen ojos pero no ven tienen boca pero no hablan tienen pies pero no caminan por más que puedan caminar literalmente a la romería a la iglesia católica no están yendo a ningún lado si se están yendo a meter ahí están usando sus pies para hacerlo malo se les habla y no entienden nada de lo que se les dice están viendo al ídolo y no saben que están viendo al demonio están hablando predica y no saben que están hablando mentira y la mentira es ilusión por ende no es nada está claro entonces sequedad sobre sus aguas sobre sus doctrinas y se secarán porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes está tan claro y la gente no la gente quiere seguir adorando imágenes y es que eso es la confirmación de que esto es así porque se entontecen con imágenes y uno les dice y uno dice pero que es tonto o que si se hicieron tontos por las imágenes si me explico no es que uno los esté insultando es que es la verdad entonces cuando no entienden algo que es tan simple uno se da cuenta que hay algo más allá algo espiritual que los está cegando y son las imágenes ídolos grotescos dice ahí pero todo ídolos grotescos por eso lo tratan de explicar ahí de horror como la imagen de Jesús sangrando esa es una imagen grotesca o sea imagínense lo que es para un niño llevarlo y decirle que se adora y el niño me da miedo están adorando muerte en realidad porque no lo ponen saliendo de la tumba pero obviamente no estoy diciendo que hagan nada ninguna imagen mi punto es la que escogieron entonces y se entontecen con imágenes por tanto y es que también perdón dice imágenes y se entontecen con la imagen del arbolito con la imagen de Santa Claus con la del portal con el niño Dios como le llaman solo imágenes imágenes e imágenes y es que eso es lo que les gusta al final que es que que bonita se ve la casa adornada voy a seguir celebrando porque quiero que se vea pura imagen 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 porque que va a decir la gente si yo no celebro navidad va a decir que estoy loco puro imagen 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 tengo que mantener una imagen ante la vecina y la vecina comiéndosela aún mantener una imagen ante las personas que a usted no lo quieren y aquel que lo ama y dio su vida por usted y le dice haga esto y usted dice no es que esta gente después habla de mí por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales morarán también en ella polluelos de avestruz nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones lo que decía ahora nunca ya va a permitir que sea poblado las tierras donde se han adorado ídolos constantemente por siglos y vean que menciona animales impuros o sea está diciendo que ahí lo que van a habitar son si lo vemos físicamente literalmente serían los animales que hoy en día representan impureza eso quiere decir que van a ser lugares salvajes en ese tiempo solo naturaleza se va a encontrar en lo espiritual sería que solo los demonios van a estar metidos ahí en la versión peshita aramea este verso viene un poco diferente en algunas traducciones con comentarios dice que esta traducción es dudosa eso lo ponen cuando no saben qué poner aquí en la aramea por si algo la aramea fue traducida por hebreos que sabían arameo y hay unas cosas que las traducen un poco diferente como y como ya lo he dicho igual en la septuaginta como parece como tratando de ayudar para que la gente no malinterprete entonces lo pusieron de otra manera por eso aquí en el verso 39 dice por lo cual habitará en ella el espíritu maligno con forma de mujer vean que directo Jezabel exacto verá en hebreo Isabel también conocida en el bajo mundo como Jezabel y otro montón de nombres porque el bajo mundo anda por todos lados entonces el espíritu maligno con forma de mujer es a quien Yimbiahu más le habla lo cual es muy particular vamos a ver como lo conecto recuerden que el último es descendiente de Yosef ¿cuál fue la lucha de Yosef? bueno fue mucha pero al puro final con la esposa de Potifar representando a la gran ramera y por culpa de ella lo meten preso quiere decir por culpa de la gran ramera y la doctrina del testigo como She lo van a meter preso y lo van a terminar matando por lo que ella diga la gran ramera de Babilonia de la confusión es la reina del cielo a la que Yimbiahu le habla el título reina del cielo aparece en Yimbiahu únicamente entonces que curioso que Yimbiahu representa al último y es él el que más le habla a la reina del cielo igual que Jonás en su segunda vez que fue a predicar que es el libro que se escribe va a hablar a Nínive representando una vez más la gran ramera de Babilonia además de eso sabemos que Eliahu ya lo he mencionado una y otra vez en el Carmelo juzgó a los sacerdotes de Baal pero por alguna razón los de Jezabel ahí no se mencionaron los de la reina del cielo los de Lilith es porque era para el fin de los tiempos entonces hemos visto a través de ya muchos días de estudio que el juicio de la reina del cielo se va a dar hasta el fin de los tiempos curiosamente Yimbiahu es el que más habla de ese juicio y es Yimbiahu el que más representa al último estamos por eso cuando decían que quien era Mashiach unos decían que era Yimbiahu o uno de los profetas en Apocalipsis dice el 17.1 vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación es un espíritu con forma de mujer llamado la reina del cielo es Sofía es la sabiduría diabólica esposa de Samael a quien llaman los católicos María entonces como sabemos la madre de Mashiach en la tierra fue Miriam que abuela bendiga está en el paraíso disfrutando de la buena vida pero a la que adoran los católicos es María que es la reina del cielo de hecho la llaman la reina de los ángeles madre un montón de cosas la inventan entonces es esta llamada también por mi abuela gran ramera por eso la gran ramera tiene muchas hijas y por eso la iglesia católica la llaman la madre iglesia la verdadera iglesia la iglesia escogida según Apocalipsis 12 es virgen entonces no tiene hijos y cuando tiene un hijo lo tiene estando virgen como Miriam que tuvo a Yahushua la iglesia escogida tiene al último la segunda venida lo que se cumple con uno literal con el otro espiritual por eso Yahushua vino de una virgen literal el último viene de una virgen espiritual la iglesia pero la iglesia falsa es la gran ramera el espíritu maligno con forma de mujer que es la madre de Dios porque es la madre de Samael y de Samael salió Lucifer y Azazel y Shemhasa y otro montón de ángeles caídos por eso es que el fin de ella viene hasta el puro final porque ese fue el espíritu que se formó primero cuando salió un espíritu del padre y entró en el espacio de oscuridad se formó como un espejo de ese espíritu y ese espejo de ese espíritu esa ilusión o esa imagen de ese espíritu de sabiduría de Yahweh es la sabiduría terrenal la sabiduría diabólica ¿se acuerdan? como lo he mencionado como en la creación de la materia en el espacio se formó la materia que era como agua y el agua refleja cuando salió el espíritu se reflejó en el agua y el reflejo del agua es esa sabiduría maligna y lo estoy tratando de explicar para que se entienda de alguna manera visible ¿verdad? espero no confundirlos entonces con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata una mujer es ese mismo espíritu maligno de forma de mujer escarlata como la iglesia católica se viste escarlata y eso representa el pecado llena de nombres de blasfemia nombres de blasfemia maría dios jesús señor santo todos los nombres de santos bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro y piedras preciosas y perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación eso es el vaticano completamente en su frente tenía un nombre escrito un misterio babel la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra es ese mismo espíritu que ha pasado de imperio en imperio formando la religión falsa que eventualmente va a tomar control del mundo entonces babel la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra vi a la mujer ebria de la sangre de los apartados y de la sangre de los mártires de Yahushua cuando la vi quedé asombrado con gran asombro o sea sorprendente este espíritu y esa falsa doctrina y ahí continúa algo que siempre he mencionado también vean el verso 16 y los 10 cuernos que viste los 10 cuernos son también mencionados en el libro de Daniel son los 10 dedos de la estatua que vio Naucodonosor que son los que van a gobernar en este mundo en el fin de los tiempos dice y la bestia que es el imperio y el líder mundial aborrecerán a la ramera entonces aunque la bestia va a utilizar el vaticano a la iglesia católica para poner al falso mesías en el mundo una vez que se presente el falso mesías va a destruir a la iglesia católica porque la detesta como ya hemos visto los mazones odian a la iglesia católica ¿por qué? porque la iglesia católica mandó a matar a los caballeros templarios que fuera el inicio de los mazones entonces ellos iniciaron odiándose los mazones illuminati los católicos jesuitas y se odian entre ellos la ramera odia a la bestia la bestia odia a la ramera pero van a trabajar juntos para engañar al mundo entero una vez que el mundo está engañado la bestia va a comerse a la ramera ¿está claro? entonces que no nos engañemos cuando vemos que en el juramento jesuita dice que hay que matar a los mazones o que no se engañen cuando los mazones dicen que odian a los católicos porque van a trabajar juntos y después los mazones van a destruir el catolicismo cuando ya establezcan la religión luciferiana entonces por eso dice y los diez cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera la dejarán desolada y desnuda devorarán sus carnes y la quemarán con fuego Yahweh ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso entonces es Yahweh el que hace que la bestia odie a la ramera porque Yahweh quiere destruir a la ramera entonces manda a la bestia por lo cual habitará en ella el espíritu maligno con forma de mujer repito Isabel Lilith Reina del Cielo Astarte Isis Astoret Semiramis etc Morarán también en ella los avestruces repito ave impura jamás será habitada ni poblada por todas las generaciones por si algo verdad que hay gente que está en contra de decir que el Vaticano es Babel que repito eso es principalmente en el sentido religioso porque en el sentido de ejército ya aplica Estados Unidos en las cartas de Pedro Pedro identifica a Roma como Babel en primera de Pedro 5 verso 13 dice la iglesia que está en Babel él ahí está escribiendo desde Roma hay un comentario dice los primeros cristianos usaban el nombre Babel para referirse en forma velada a Roma o sea usaban el término Babel en misterio para referirse a Roma o sea espiritualmente hablando Roma es Babel Pedro 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 lo identificó estamos si vean esto que acabamos de leer en Apocalipsis 17 de como la bestia va a destruir a la gran ramera una vez que la haya utilizado para su propósito en este mismo capítulo de Yimiyahu dice en el 26 venid contra ella desde el extremo de la tierra abrid sus almacenes convertidla en montón de ruinas y destruidla que no le quede nada y abuelo profetizó como lo vemos en Apocalipsis va a acontecer y es que aquí aparece la palabra hija parece uno que es una bestia simplemente una bestia que aulla una bestia que aulla o que hace hay como haciendo alusión a los tres hayes de Apocalipsis entonces la que va a pasar por el hay que habita en el desierto llorando y después dice la hija de la del ave impuro impura la hija del ave impura básicamente lo que está diciendo es la que hace hay en el medio del desierto la hija del ave impura entonces al ser hija es una iglesia falsa ave hace alusión a como ya hemos hablado ángeles caídos por ejemplo o espíritu en sí en este caso sería la hija del espíritu femenino la gran ramera y es la que va a ser hay los tres hayes del apocalipsis en el medio del desierto donde va a habitar y está en un desierto porque no tiene la doctrina verdadera entonces por eso lo llaman algo un misterio oscuro dudoso la traducción porque se está refiriendo a la que habita en el desierto haciendo hay la hija del ave impura como en la destrucción que el ojim hizo de sodoma oigan eso igual lo que veníamos hablando todo lo que está saliendo de la iglesia católica de lo sodoma que es verdad todos son bueno no todos 99% son sodomitas entonces también yahushua dijo la venida del hijo del hombre será como los días de lot acordados de la esposa de lot entonces los hijos la venida del hijo del hombre la segunda venida el último va a ser como sodoma y gomorra por eso es que dice aquí esto como en la destrucción como en la destrucción que el ojim hizo de sodoma y de gomorra y de sus ciudades vecinas dice yahweh así no morará allí hombre ni hijo de hombre la habitará recuerden que hasta hoy sodoma y gomorra está deshabitado hasta hoy eso sigue deshabitado como lo está diciendo aquí así va a permanecer y hay quienes dicen que están tratando están pensando en volver a construir ahí pero por o sea por algo hasta el puro fin de los tiempos eso mismo muestra que se ha mantenido deshabitado desde la destrucción que menciona la escritura así no morará allí hombre ni hijo de hombre la habitará he aquí viene un pueblo del norte y una nación grande y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra lo que haga Estados Unidos viene del norte cuando Rusia y Turquía empiecen a ser locos en la guerra viene del norte y según algunas personas en el centro norte que es lo que llaman polo norte hay un hueco hacia el interior de la tierra y se dice hay unas criaturas que habitan ahí les llaman intraterrestres y es del puro centro es posible que sean esas criaturas las que van a salir a la superficie de la tierra para atacar a los que habitan la tierra y por eso diga que del norte viene el mal la escritura y vemos en Joel y en Apocalipsis cuando habla de la quinta y la sexta trompeta que se va a soltar un ejército que no es humano y por cinco meses van a torturar y el otro ejército va a matar entonces se va a soltar un ejército que no es humano y aún si los vasos fueran humanos van a estar todos poseídos por demonios si me explico entonces es a ese ejército o ejércitos a los que se está refiriendo aquí y aquí viene un pueblo del norte y una nación grande y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra arco y lanza manejarán serán crueles y no tendrán compasión eso lo vemos en el profeta Joel su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos se prepararán contra ti como hombres a la pelea oh hija de Babel como hombres porque se preparan como hombres será porque no son hombres si me explico pero eso también incluiría si poseen hombres porque se van a hacer pasar como hombres oyó la noticia el rey de Babel y sus manos se debilitaron angustia le tomó dolor como de mujer de parto nuevamente el fin he aquí que como león subirá de la espesura del yardén a la morada fortificada como cuando Yahushua conocido como Josué pasó por el yardén para tomar Jericó la tierra prometida después de dar vueltas seis veces la séptima dieron siete vueltas sonaron los Shofarot porque porque van a haber seis sellos el séptimo sello son las siete trompetas y después tocan el Shofar la cosecha he aquí como león porque como león de Yahudá viene el último subirá de la espesura del yardén a la morada fortificada porque muy pronto le haré huir de ella y al que yo escoja la encargaré a los escogidos a los 144.000 les va a encargar la tierra prometida y empezando por el testigo como Moshe aquel que él escogió le va a entregar el poder de Jerusalén en vez de a Lucifer me devuelvo un poco porque muy pronto le haré huir de ella y al que yo escoja la encargaré haré huir de ella como cuando Yahushua dijo cuando vean a la dominación desoladora huyan los que están en Yahudá huyan y es cuando vaya a estar con dolores de parto entonces por eso dice al que escoja la encargaré porque quien es semejante a mi quien es semejante a mi ahí está diciendo al que sea semejante a mi lo voy a encargar pero esa misma pregunta deja claro que no hay nadie semejante a él por eso él tiene que agarrar a alguien y convertirlo en alguien como él exacto se está refiriendo a Micael Micael quiere decir literalmente quien como él quien como el poderoso entonces cuando Yahweh dice esto dice a quien yo escoja porque quien es como yo como yo está diciendo a quien yo escoja Micael si me explico si eso lo vemos en hebreo nos daríamos cuenta todavía más claramente que se está refiriendo al ángel Micael a quien va a escoger para poner ahí va a quitar a Lucifer va a poner a Micael así como quitó a Saúl y puso a David Micael es quien como él él no el artículo sino poderoso dice porque quien es como yo es qui es porque quien es mi entonces mi camuní quien es como yo mi camuní las primeras tres letras es mi c de hecho las primeras tres letras serían mi c mi c porque es la c de como el poderoso entonces las primeras tres letras hacen mi c las primeras tres letras del nombre Micael y donde va él en Micael que quiere decir poderoso ahí lo que va es yo entonces como Yahweh está hablando de sí mismo por eso no dice Micael porque está hablando de sí mismo más bien está diciendo quien es como yo está claro pero ahí mismo podemos entender que se está refiriendo a Micael la segunda venida de mí se y quien como el pastor que él levantó ante mi rostro vamos a ver entonces quien es semejante a mí y quien me emplazará vean eso también quien me emplazará obviamente nadie es capaz nadie puede nunca es imposible pero eso era lo que Lucifer quería hacer lo vimos en Isaías 14 porque él dijo yo seré como el altísimo yo me sentaré cinco cosas que él quería hacer representando el pentagrama de Lucifer entonces Yahweh está diciendo quien como se le ocurre a Lucifer eso pero Yahweh hizo algo para que esto se pueda hacer que hizo vino como un ser humano y dejó disponible su espíritu para que aquel que crea en el hijo reciba ese espíritu y sea como él porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece por ende en el Mesías somos todopoderosos y que es lo que tiene Yahweh ser todopoderoso entre otro montón de cosas pero eso es como que lo resume ¿está claro? exacto al nosotros ser uno con él somos como él somos parte de él el problema es que Lucifer quería meterle la mentira al hombre y lo hizo de que el hombre fuese como él sin estar atado a él sin obedecerle y eso es imposible y esa es la mentira de Satanás que pueden ser Elohim sin estar conectados a la raíz apartados de él no podemos hacer nada entonces ¿y quién me emplazará? Yahweh como siendo sarcástico bueno una pregunta retórica es imposible que esto se dé pero ese era el plan de Lucifer por eso Yahweh lo dice y por eso él escoge a alguien para ponerlo ahí como cuando Yahushua decía cuando usted lo invita en una fiesta no se siente al lado del que lo invitó siéntese lejos para que no pase la vergüenza de que le digan y se puede quitar de aquí para que se sienta aquel y si uno es el que se sienta lejos que sea públicamente que el hombre que invitó a todo el mundo diga hey usted mi hermanito venga siéntese aquí y el hombre ¿verdad? ese es el punto Micael se sienta allá Lucifer viene y se sienta a la par y Yahweh le dice ¿qué está haciendo? quite, quite, quite venga Micael ese es el punto va a ser pública la humillación de Lucifer y la exaltación de Micael ¿quién es semejante a mí? ¿quién es semejante a mí? y él dijo y seré semejante al altísimo lo leímos en Isaías 14 seré semejante al altísimo y Yahweh dice pero ¿quién va a ser semejante a mí? está loco pero para que se sienta bien mal va a ser alguien semejante a él si me explico lo que usted quería se lo voy a dar a él imagínese el enojo ¿quién es semejante a mí? nadie pero Yahweh va a ser a Micael como él a través de Yahushua puesto que fue Micael el único que reconoció esto Micael fue el único de los ángeles que se levantó y dijo ¿quién es como él? ¿cómo se le ocurre a usted decir que es como él? entonces Yahweh dice ese es el único que va a poder ser porque es el más humilde de los malajim ¿sí me explico? el único que reconoce que no puede ser como él es el que tiene el derecho de ser como él eso es lo milagroso entonces ¿quién es semejante a mí? ¿y quién me emplazará? ¿o quién será aquel apacentador que podrá resistirme? ¿quién podrá ser el pastor que estará delante de mi rostro? dicen hebreos ese es el buen pastor Yahushua dijo yo soy la puerta y el buen pastor primero y último el último es el buen pastor que va a poder estar delante de él ¿por qué? porque él es el fuego consumidor solo fuego puede estar delante de fuego cualquier otra cosa se quema ante el fuego consumidor entonces Yahweh agarra el tizón sacado del fuego como lo vemos en Zacarías y lo levanta para que pueda volverse semejante a él que es fuego consumidor y pueda estar ante su presencia el apacentador el buen pastor de Juan 10 que viene por los 144.000 que oyen su voz y le siguen a donde sea que va mientras que el falso Mesías es el mal el apacentador malo que vemos en Zacarías que Yahweh mandó a que se le seque el brazo derecho y el ojo se le oscurezca y por eso los que adoran a Lucifer se tapan un ojo siempre ese es el falso apacentador que busca ser semejante a él pero Yahweh lo quita y vuelve a Micael como él está claro todo eso es muy importante este verso por eso es repetido y repetido o quien será aquel apacentador que podrá resistirme ahí está diciendo todo eso después de haber dicho que aquel a quien él eligió él elige a un hombre y lo vuelve la segunda venida el pastor solo Moshe se aplica aquí porque fue Moshe el que estuvo delante de un ángel cuando le dictaron toda la Torah fue Moshe el que subió al monte estaba sentado a la par y fue el que bajó con un rostro que se tuvo que tapar porque la gente se asustaba de verlo porque tenía la estima de Yahweh que se reflejaba en su rostro o sea él bajó representando a Elohim porque Moshe representa al testigo como Moshe que va a ser el representante de Yahweh en la tierra está claro o quien será aquel apacentador que podrá resistirme en lo histórico Moshe pero Moshe representa al testigo como Moshe que es el buen pastor Yahushua dijo ser la puerta el buen pastor necesita una puerta para poder pasar las ovejas al redil Yahushua es esa puerta por tanto oíd la determinación que Yahweh ha acordado contra Babel contra la confusión y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán o sea a los más pequeños de su iglesia los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos sus iglesias sus templos al grito de la toma de Babel la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones cuando ya Babel caiga las naciones van a sufrir porque se van a dar cuenta que aquello en que habían puesto su confianza no era nada estamos y eso va a empezar con la gran tribulación se aparece la abominación desoladora y va a empezar a caer Babel porque el punto de la bestia trabajar con la gran ramera es traer a la abominación desoladora cuando ya la abominación desoladora se presenta en el mundo ya no se necesita la gran ramera ¿está claro?